Mahatma Gandhi nos dijo La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que los tratan los animales No, así no es, a ver Diría que tiene daños cerebrales, pero no creo que tenga ese órgano El perdón es la virtud de los más fuertes ¿Y allí donde hay vida? Hay amor ¿Sabes? Tú para mí eres como la naturaleza ¿En alguna ocasión te he tratado mal? Por supuesto que sí, muchas veces No me digas eso, estoy avergonzada Me sentí atrapada por el miedo y la avaricia ¿Me estás tomando el pelo? No, estoy disculpándome Por favor, acepta esta cesta de frutas como un paso hacia nuestra amistad Puedes comerte las que quieras, son bajas en calorías Con esas mejillas tan regordetas deberías cuidar un poco lo que comes Dejemos atrás la codicia, los chismes y la envidia ¿Me vas a perdonar? Perdóname, si no me perdonas dormiré frente a la puerta No, no, no lo hagas, déjalo Está bien, ya veo que te arrepientes, así que olvidémoslo todo Súper, me parece bien, debo irme En realidad no me quiero ir, pero corazón, corazón No hace falta que me acompañéis, ¿eh? ¿Dónde está la puerta? Bye, bye ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Por lo que he entendido, se arrepiente de lo que hizo Qué pena que no me hayan visto en Hollywood Ganaría el Oscar a la mejor actriz Pero llevaba puesta la camiseta de Murat Es que le habría dado 100 Relájate Relájate Hola, Jenk Necesito tu ayuda, cariño Tenemos que vernos inmediatamente ¡Gracias! Hola, Jenk